Nos acompaña en esta parte del programa Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio. Fiscal, buena tarde, gracias por estar aquí. Hola, Irania, ¿cómo estás? Bueno, sorprendida, creo, como todos, un poco impactada con lo que ha ocurrido con este concejal. Usted escribía en su cuenta de Twitter el día de ayer que la muerte de este concejal es una muestra más del talante criminal del régimen. Y quiero comenzar por allí. ¿Por qué? Primero quiero dirigirme a los familiares del concejal para enviarles mis sentidas condolencias. Porque es lamentable que los venezolanos sigan muriendo a manos de la tiranía que ejerce el poder en Venezuela. Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Gustavo González López e Iris Varela. Todos ellos son responsables de la muerte de este concejal, de Fernando. Tengo información, porque nosotros tenemos información de adentro, que se les murió ahogado, porque lo estaban torturando con una bolsa. Lo bolsearon, como dicen en el argot policial. Y se les murió. Esa es la información que nosotros tenemos. Y me preocupa mucho que veo que están exigiendo una investigación seria. ¿Cómo es posible que van a sepultarlo sin haber realizado una autoxia? Hay que hacerle en este momento para determinar las causas de la muerte del concejal. Y yo sugiero que, donde lo tienen ahora, en el velatorio, que lo retiren y busquen un patólogo en Venezuela, que hay muchísimos que yo estoy segura que estarían dispuestos a hacerle el protocolo de autoxia para determinar las causas de la muerte. Esto se puede determinar ahora y después, pero es que yo no entiendo en este momento cómo es eso que hay una investigación por parte del Ministerio Público. Incluso yo le quiero enviar un mensaje a los fiscales, que yo sé que hay todavía muchos fiscales honestos y honorables. Miren, no se vayan a prestar para una componente en este caso. Ahí estamos en presencia de un delito de lesa humanidad. Hay tortura y además de eso, muerte. Es decir, que van a ser tan responsables como Nicolás Maduro, del C. Rodríguez, Iris Varela y González López. Y además, yo también estoy sorprendida de la actitud del venezolano. Oye, es hora de despertar. ¿Cómo es posible que no hayan salido a protestar, no hayan salido a reclamar? Y el gobierno en este momento está muy tranquilo porque la sociedad en general, la dirigencia política, no está conduciendo las luchas sociales. No hay luchas sociales. Las manifestaciones que han salido han sido espontáneas. Y ahora el gobierno, frente a esta situación, bueno, se siente más tranquilo. Y ahora lo que viene es la racia contra toda la dirigencia política y contra la sociedad en general. Yo creo que es hora de despertar, de levantarse. No hacerle ese confort que tienen ellos en Venezuela. Hay que arrebatárselo, así como nos han arrebatado todos los venezolanos. Entonces, hay que exigirle a Tare, el usurpador, Tare, no me acuerdo cómo se llama el apellido. No, Tare Muján Sá. A él hay que exigirle que haga una investigación seria. Pero fíjate que inmediatamente salió a decir que era un suicidio. ¿Cómo él va a emitir opinión si todavía no se habían hecho los protocolos y las investigaciones adecuadas para determinar qué era lo que había pasado allí? Entonces, yo veo una pasividad en el venezolano. Con esa tranquilidad y esa pasividad no vamos a resolver la grave crisis que tiene Venezuela. La fuga de venezolanos por todo el planeta y dejándole todo el país a estos delincuentes que están allí. Porque es una delincuencia organizada. Eso no es Estado. Es un Estado forajido ya. Entonces, no solamente que están obligando a los venezolanos a irse de su patria, sino que también los que se quedan allá los están matando de hambre, por desnutrición, por falta de alimentos. Y ahora también los secuestra la policía política o cualquier policía y lo mata en los calabozos o en los pasillos o en cualquier oficina. Ahora, varias cosas, varias cosas de lo que ha dicho inicialmente. Comencemos por la información desde adentro. La que señala o la que le dicen que muere asfixiado, bolseado, por una bolsa en la cabeza. Es decir, que Fernando Albán fue sometido a torturas y esto ocurrió el domingo. Porque entiendo que el abogado nos decía ayer, hablé con él el sábado, el domingo, es que esto ocurre y se le fue la mano. Sí. Fíjate lo siguiente. Hay detalles que sobre la hora que lo vio su abogado, de verdad que eso desconozco. Pero todo el proceso contra el concejal estaba viciado de nulidad. Porque es una detención ilegítima, es un pase de factura del desgobierno que hay en Venezuela, de los delincuentes que hay en Venezuela frente al poder. Porque este concejal se tomó una foto con Julio Borges. Ese es el motivo por el cual lo detienen. Lo que pasa es que ahora todo lo que ocurre en el país, a toda persona que quieran perseguir, torturar, desaparecer, matar, y ya están aprendiendo cada vez más, están volviéndose técnicos en el tema de la tortura y de la muerte de los venezolanos. Todo el que quieran perseguir van a decir que estaba involucrado en el tema de los drones. ¿Cuántos privados de libertad hay en este momento por el tema de los drones? ¿Cuántas órdenes de captura hay? ¿Alcanzan a 100? ¿Tú crees que un plan de esa naturaleza lo van a organizar 100 o más personas? Mira, eso es absurdo. Entonces, yo, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, mira, en principio ellos estaban muy asustados porque, bueno, se les murió una persona. Pero ya ellos dicen que no va a pasar nada. Mira, van a un acto velatorio cuando deberían estar exigiendo la autopsia con presencia de médicos, de la confianza de sus familiares o de sus... Pero ¿será que no pueden, fiscal? ¿Será que, es decir, nosotros hemos visto, vemos las imágenes con el ataúd, con el cuerpo que le fue entregado, pero ¿será que no pueden, que están allí, que no le dejan control? Porque, hablaba con Luis Isquiel hace un rato y recuerdo que me decía, lo que procede es la exhumación. Es decir, pareciera que no se tiene el control sobre lo que va a pasar en este momento. Sí. La diputada Delsa Solorza no tiene mucha experiencia en este tema. Sí. Incluso el doctor Luis Isquiel también. Yo creo, y desde aquí les hago un llamado a ambos y a todos los abogados. En Venezuela, si algo tiene, son penalistas que manejan muy bien esta materia. Sí. En este momento ellos tienen que pedir la presencia de patólogos a los fines de hacerle la autopsia y que lo trasladen a la morgue de Bellomonte y que allí se hagan acompañar de sus patólogos, de su confianza, para que puedan constatar lo que está ocurriendo con el cadáver. O sea, lo que vayan extrayendo del cadáver. Claro, el cadáver seguramente está fracturado, hay fracturas, hay presencia de hematomas por la caída, pero hay que determinar si antes de la caída ya había perdido la vida. Entonces, eso solamente lo puede determinar una prueba científica, que es la autopsia que se practica sobre el cadáver. ¿No es sospechoso que, por ejemplo, este informe lo firme un médico comunitario, cuando por la gravedad del caso tendría que ser firmado, no sé si por un patólogo, usted sabrá más que yo de estas cosas, pero un médico comunitario? No, no es correcto. O sea, eso lo vician de nulidad, porque un médico de esos integrales, primero que no estudian anatomía, tiene que ser un patólogo, un experto que determine la causa de la muerte. Y eso solamente lo puede hacer alguien que tenga estudio y conocimiento y pericia en eso. Porque, es más, hay patólogos que recién comienzan con su carrera, no tienen la misma experticia de aquellos que tienen muchos años, bueno, que han autopsiado 100, 200, 500 cadáveres. Entonces, yo creo, y en Venezuela hay muchísimos, y patólogos honorables, anatomopatólogos, como se les llama, honorables, honestos, transparentes, que yo estoy segura que estarían dispuestos a practicarle o presenciar la autopsia de este caso. El miedo, evidentemente, puede afectar a mucha gente en Venezuela, a los profesionales, a la familia, es decir, estamos ante un régimen que no da explicaciones de cómo muere alguien que estaba bajo su custodia. Es decir, el miedo es un factor que está determinando también la actuación de muchos venezolanos. Pero es que el miedo deberían tenerlo ellos. Ellos son los que deberían tener miedo, porque los que están cometiendo delitos, es Maduro, Delcy Rodríguez, González López, Iris Varela, Diosdado Cabello, ellos son los delincuentes, ellos son los que están perseguidos por todo el planeta, ellos son los que están cometiendo delitos fuera y dentro de Venezuela. No puede ser, vamos a revertir esa situación, pero hay que mostrar fuerza y exigir los derechos. Pero, fiscal, ¿nos pueden decir igual que es muy fácil decir eso afuera y no adentro? Yo lo dije dentro, estando en el cargo, lo dije dentro. Y yo he relatado muchas veces el tema de Juan Pernalete, que Jorge Rodríguez, Ernesto Villegui, Delcy Rodríguez, querían que yo manifestara que lo había matado un compañero con una pistola de perno. Yo le dije, no, yo no puedo decir eso porque las experticias revelan otra cosa que fue la Guardia Nacional. Hasta le mostré los videos, mira dónde está el video que lo mata la Guardia Nacional. Pero ellos actúan así, ellos actúan como delincuentes. Y ellos quieren, ellos, bueno, esa es la delincuencia organizada, que se mantienen allí porque saben que si alguno delata al otro o va contra el otro, pone en riesgo todo, se pone en riesgo toda la estructura delincuencial. Ahora, usted dice, me llama la atención la pasividad del pueblo venezolano. A mí también, lo tengo que decir, por la dimensión de este caso, por la tragedia que significa, porque es un crimen más finalmente, sobre lo cual no se tiene claridad. Y al no haber claridad, todo el mundo puede dudar y puede especular. Pero, ¿a qué se debe esa pasividad? ¿Qué cree usted que está pasando en relación a la pasividad? Han venido esclavizando al pueblo con los instrumentos que han utilizado para esclavizarlo. Ahorita la gente se preocupa por buscar comida, sobre todo los de menos recursos, porque la comida que llega es a través de la bolsa CLAC. A parte del costo de la vida, los salarios, la inflación. La gente que ha salido, que es muchísima. Sí, pero ayer el Fondo Monetario Internacional hacía una proyección para 2019, 10 millones por ciento la inflación. Eso es inaudito. Es inaudito, yo no me lo puedo imaginar, es decir, es una cifra que no puedo manejar, 10 millones por ciento de inflación. Es algo que es inmaneable. Y fíjate que eso es una política, no es que Maduro no sabe eso, claro que lo sabe, pero eso es una política diseñada, estructurada, pensada. Un plan de exterminio contra la población, un genocidio contra la población. O sea, te voy a matar. Si tú no estás conmigo, yo te voy a matar. Y vas a estar pasando hambre. Y ellos gordos y barrigones, tú ves la barriga de Diosdado y de Maduro. Gordos, barrigones, disfrutando con ostentaciones. Y tú ves al pueblo pasando hambre. Y la gente en cualquier espacio lo que está es quejándose y reclamando por transporte, por salud, por seguridad, por alimento, por lo que sea. Pero en Venezuela de verdad que el deterioro cada día es peor. No, no, tengo dos o tres temas que no quiero dejar de lado, ya que tenemos la oportunidad de conversar. Más allá de esta nueva tragedia que está afrontando el pueblo venezolano, como es la muerte del concejal Fernando Albán, en circunstancias que hasta ahora para nada están claras. Ha circulado un borrador de lo que sería una nueva constitución que aprobaría la constituyente ilegítima en el mes de noviembre. Y en paralelo, usted está proponiendo a la Asamblea Nacional una enmienda constitucional. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo, dicho coloquialmente, cómo se mastica eso? Ok. Sí, fíjate. Supuestamente viene una nueva constitución. Eso es clandestino. O sea, no le han mostrado a nadie quiénes son los que están discutiendo, cuál es la propuesta. Yo no sé si tú recuerdas que en nuestra constitución participamos todos. Sí, claro. Recuerdo mujeres, indígenas, gente de la cultura, trabajadores. Todo el mundo hizo su aporte. Todos los factores de poder incluyeron su aporte dentro de esa constitución. Eso fue una constitución abierta, donde hubo unos intensos debates. Bueno, ahora pretenden hacer una constitución a la imagen y semejanza de ellos. Una constitución que puedan parar los delitos que ellos están cometiendo. Los delitos que comete Maduro, Jorge, Rodríguez, Delsi, todos ellos. Escondido. Y también quieren votarla de esa misma manera. Recuerda que cuando la votaron a la asamblea constituyente, ellos lo hicieron por federaciones. No recuerdo cómo se llama. Corporaciones. O sea, elecciones corporativas. No fue universal, directa y secreta, como dice la constitución. Ellos piensan hacer lo mismo con esta constitución. Y yo veo con preocupación que el gobierno o el desgobierno, los delincuentes, los gásteres que están allí, son los que marcan la agenda. Incluso le marcan la agenda a la oposición. Entonces ahora todos discutiendo en torno a si votaron o no la constitución. Un texto que nadie conoce. Es que eso no debe ser. Quien debe marcar la agenda somos aquellos que estamos en contra de la tiranía. En contra del despotismo. En contra de esta banda delincuencial. Y yo creo que la manera de proteger, resguardar nuestra constitución es enmendando la misma. Incorporando dentro del texto constitucional. Puede ser en el artículo 350, en cualquier otro artículo. Que se incorpore, que esa constitución no podrá ser modificada, enmendada, ni reformada, ni cambiada. Sino hasta dentro de 5, 10 años. Eso corresponde al debate. Para hacer eso. Y por lo menos generar una bandera de lucha y marcarle la agenda que los que estamos en contra de quienes detentan el poder es marcar la agenda. Y que se abra el debate y unificar a los actores políticos y sociales en torno a una bandera. Y después por supuesto vamos contra el tramposo CNE. Porque una enmienda no puede ser votada por ese organismo tan tramposo como es el CNE y quienes están al frente de él. Entonces hay que buscar entonces el mecanismo para votar esa enmienda y proteger a la constitución. Que no puede ser a través del CNE, o sea el organismo rector en materia electoral en Venezuela. Por otra parte, usted ha denunciado, estaba yo al aire hace unos días cuando me hizo llegar. Estaba con la hermana de, con Rafaela Requesens, hermana del diputado Requesens que está preso. Y usted cursó a la Corte Penal Internacional una denuncia en relación a Requesens y en relación a Julio Borges. Recordémosla. Sí. Por cierto, que voy a intentar también una... Nosotros iniciamos una investigación con ocasión a la muerte del concejal Fernando. Estamos armando el expediente con los elementos que podamos recabar de la información que obtenemos de Venezuela. copias. Y con respecto al caso de la detención arbitraria de Juan Requesens, diputado, sin que se le allanara la inmunidad parlamentaria, a través de un procedimiento expedito de 6 horas, 12 horas, donde lo expusieron públicamente a que se inculpara para... O sea, su testimonio inculpándose sirvió para procesarlo penalmente. Imagínate, eso es una cosa inaudita en materia penal. Y también utilizaron el mismo mecanismo para inculpar al diputado Julio Borges. Con ocasión a eso, nosotros ampliamos la denuncia que presentamos ante la Corte Penal Internacional, que la presentamos el año pasado, en noviembre, que la ampliamos luego de la masacre, del asesinato de Oscar Pérez y su grupo, y ampliamos, hicimos una nueva ampliación con el caso del diputado Juan Requesens. Yo quiero recordarte que los presidentes que acudieron ante la Corte Penal Internacional recientemente, y que posteriormente se sumó el gobierno de Francia, fundamentaron su solicitud en la denuncia que formuló el Ministerio Público, que formuló mi persona conjuntamente con el equipo. Entonces, nosotros consignamos elementos que demuestran que ese hecho, esa acción ejecutada contra el diputado Juan Requesens, es violatorio de los derechos humanos. significa la continuidad y lo sistemático de la violación de los derechos humanos en Venezuela, y que además, mira cómo lo expusieron, eso es un irrespeto a la persona. O sea, tú puedes tener, o sea, tú tienes que honrar a tu enemigo, tú tienes que tratar con respeto a la gente. La honra es algo que pareciera no existir dentro de la revolución bolivariana, la honra y el respeto hacia el otro. Yo no quiero, quiero retomar el caso de Fernando Albán por lo siguiente. Fernando Albán muere en extrañas circunstancias, pero en manos de las autoridades. ¿Está garantizada la vida de los presos políticos en Venezuela después de esto? No, ni de los presos comunes. Yo no sé si tú recuerdas el caso de la cantidad de muertos que hubo en un centro de detención preventiva, en el Rosal, en Valencia, en la Navaja Espínola, que hubo también una cantidad de muertos que no se sabe todavía cuántos son. Quien usurpa el cargo de fiscal dijo que eran 80, 60 y resulta que eran 127 o algo así, pero nunca dieron las cifras. Entonces, Iris Varela lo que se ha encargado es de convertir en un antro los centros de detención preventiva y los centros penitenciarios. O sea, ella es la que ha creado la cultura del pranato en Venezuela. Yo no sé si tú recuerdas haberla visto en una cama dentro de la cárcel con un pranque que se llamaba el conejo, que después lo mataron fuera porque estaba preso y lo mataron fuera, así como hubo otro, Wilmito, otros tantos. Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios. Ella se ha encargado de crear una... o sea, desdibujar lo que es el sistema penitenciario y la Constitución. El Código Orgánico Procesal Penal Venezolano establece claramente que quien está al frente del régimen penitenciario, el sistema penitenciario, o sea, la ministra penitenciaria, es responsable de todos los internos, estén en fase... estén en proceso o ya estén condenados. En todo caso, ella también va a ser denunciada ante la Corte Penal Internacional, por lo menos es lo que nosotros vamos a hacer, será ir responder ante la justicia hoy, mañana, o en algún momento va a responder ante la justicia por lo que ha hecho en Venezuela. Quiero agradecer a Luis Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio. Gracias por habernos acompañado de todo lo que hemos hablado. Creo que rescato la parte de... a ese cadáver habría que hacerle una autopsia con patólogos de confianza de la familia de Albán. Es bueno saber que la esposa y los hijos no están en Venezuela y no han podido volver en este momento, solo los padres del concejal. Hay cosas allí que no manejamos, es la información que no tenemos, pero la información que sí maneja la fiscal es que se les habría muerto asfixiado el concejal Albán, seguramente torturado en interrogatorios. Es la triste realidad de Venezuela el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti y a mi Venezuela, a mi país, a mi gente, fuerza. Debemos tener empeño, valor para enfrentar esta tiranía. Tenemos la urgencia, el compromiso histórico de salir adelante a la protesta en la calle. Hay que retomarla, pero cohesionarla. No puede ser que esas protestas sean aisladas. Tiene que ser una unión de todos los factores políticos y sociales.